¡Viva! 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 Por fin llegó la novia. Kevin, vamos. Padrecito, no moleste, déjeme ver cómo baja la novia. Kevin, apúrate y pon la marcha nupcial. Camila. Vaya, vaya, vaya. ¡Y viva la novia! ¡Viva! Diana, es la novia más linda que he visto en mi vida. Te felicito, Tito. Gracias, Peter. Tito, se acostumbra que el novio espere en el altar, así que a paso ligero. ¿Vamos? Es tan bella. ¿Lista para entrar? ¿Quieres que entremos juntos, mi amor? Eso va contra el protocolo. Yo como voy a implanar, te aconsejo que no lo piense. No puedo, Tito. No hay problema. Entonces entra normal del brazo de Pepe. No puedo casarme contigo, Tito. No puedo seguir con esta farsa, Tito. Pero no te amo. ¿Cómo que no me amas? Eres bueno y noble. Y vas a encontrar una chica que te quiera tal como tú eres. Esa chica ya la encontré. Esa chica ya es tú. No estamos hechos el uno para el otro, Tito. Adiós. ¡Liliana, espera! ¡Déjala que se vaya, compadre! Es lo mejor. ¡Liliana! ¡Tito! ¡Liliana! ¿Por qué me hizo esto, Pepe? ¿Por qué? ¿Qué dice el padre Emanuel que entren a la iglesia o si no... Dile al padre Emanuel que la boda ha sido cancelada. ¿Cancelada? Tiempo de olvidar. 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 ¡Gracias!